Bien, ya los ejemplares del último evento están ocupando posición, todos a excepción de Sombra, están trabajando con él, participan cinco aquí, Golden Trouble, número uno, Sombra el que está afuera es el número dos, el tres lo es Baruch, que tiene cambio de jinete Jonathan Saldaña, su conductor, el número cuatro es Catire, otro que tiene cambio de jinete, este no monta Trusman Quevedo, el número cinco es Santiago B, allí los participantes para esta prueba que culmina el cartel número 85. Seguimos esperando por Sombra, está cerca ya de su encasillado y ya comienza a ocupar posición, esta es la última de la programación, allí está cuadrando Sombra ya, se ven mejor los ejemplares, cuadrando todos, rompen en batalla los participantes, inmediatamente al primer lugar Golden Trouble en el segundo puesto, está colocado Sombra en el tercero por dentro, está adelantando Baruch, mientras que en cuarto lugar está Catire, el último es para Santiago B, así hace la primera curva y el dominio sigue siendo para Golden Trouble, tiene ventaja de dos cuerpos sobre el segundo que lo ocupa el ejemplar Baruch en el tercero, viene Catire, la cuarta posición muy cerca, es para Sombra, mientras que a siete cuerpos se quedó en el quinto lugar Santiago B, al pasar los últimos mil cien metros, se sigue Golden Trouble con el dominio, amplió ventaja a tres cuerpos en la primera posición, la lucha es férrea para el segundo, Sombra, Baruch y Catire, a siete de ellos viene Santiago B en la quinta posición, llegando a los últimos ochocientos, Golden Trouble mantiene el dominio, pero es ya la ventaja de dos cuerpos sobre Baruch, que está segundo en el tercero, está colocado Catire, mientras que Sombra está cuarto a un cuerpo de Baruch, que está en la segunda posición, cuando se acercan hacia los últimos 500 metros de carrera, el dominio sigue siendo para Golden Trouble que vuelve a ampliar ventaja, tiene tres en la primera posición, sigue la lucha para el segundo, allí está en Sombra por fuera, Baruch en la parte interna y Catire en el centro, cuando están en la recta de los premios, se ha despedido, en la primera posición Golden Trouble, tiene ventaja de no menos de siete, en el segundo continúa la gran lucha, mientras se sigue dominando Golden Trouble en los últimos 150, se busca quedarle a la delantera, Catire avanza desde el segundo, Golden Trouble, tiene el control del evento cuando faltan 50 para el evento, ya Golden Trouble ganó la carrera, segundo llega Catire, tercero Santiago B. Gana esta la sexta carrera, el número uno Golden Trouble, Omar de los Santos en la silla, con tiempo de 1.49 cerrados, en breve vamos a ver cómo cerró este número uno Golden Trouble, segundo para el número cuatro, Catire, y en el tercer lugar el número cinco, Santiago B. Prácticamente ahí de punta a punta, Golden Trouble, para los colores del establo Marifei, la monta del veterano Omar de los Santos, 1.49 el tiempo, al final el 2 a Trocatire llega en la segunda posición, cerró ocho por cinco en la proporción, esperando de favorito, Golden Trouble, está la banca de primera, ocho por cinco, la banca de segunda fue también favorito, enorme, el ocupante del segundo puesto, que lo fue Catire.